Con el aumento anual de las toneladas de basura diaria que son recolectadas en el municipio, el día de hoy fue presentado un nuevo vehículo recolector por parte de la empresa PASA y de la cual ayudará a cubrir esta demanda. El gerente de PASA en Cozumel, Alfonso Gómez Teniente, señaló que del 2010 a la fecha son cerca de 16 toneladas más de basura que se ha generado al día en Cozumel, para lo cual es necesario adaptar estas unidades para este tipo de trabajo. Es un vehículo que se está sumando a la flotilla, esto debido a la exigencia de la ciudadanía por brindarles un mejor servicio, por ampliar nuestra cobertura, por más bien adecuarnos a la generación. Traemos unas estadísticas, por ejemplo, cuando empezamos hace ocho años estábamos recolectando en promedio 90 toneladas. A este año, al 2018, estamos recogiendo 106 toneladas diarias. Se ha incrementado 16 toneladas diarias, más de basura, que recolectamos diariamente. Entonces eso nos exige tener otra unidad. Esta unidad en particular es una unidad, como ustedes pueden ver, es más pequeña. Es para zonas donde los camiones grandes no pueden entrar y pues para poder dar esa cobertura. Por ejemplo, hay algunas plazas comerciales que la accesibilidad es limitada y este camión nos va a ayudar. Zonas que la accesibilidad es limitada, las calles no son amplias o no están pavimentadas o tienen algún problema. Esta unidad, pues para eso la trajimos. Si no solamente se adhiere, es precisamente para ampliar la cobertura. Como te digo, pues ya hay una diferencia de 16 toneladas del 2010 a la fecha. Y pues bueno, ya exige y se necesita tener mayor infraestructura para cubrir las necesidades de la población. Sí, por supuesto, por supuesto debe de la tendencia. Los primeros 5 o 4 años se mantuvo muy estable, pero ya a partir del 2015, 2016, 2007 ha venido incrementándose. Todo se va, todo indica que va a venir un incremento en la generación y como tal, pues nosotros tenemos que incrementar nuestra infraestructura para prestar y dar cobertura al servicio al 100%. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.